¡Pam pam 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 para para pam! ¡Ay ay ay! ¡Ay ay ay! ¡Se ven 4k! ¡Hosteritas! ¡Ey! 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 ¡Me marca que una misión! ¿No? ¡Tan tan tan! ¡Ay si los ve! ¡Ay si! Ah, el chile me encanta Últimamente he visto muchas máquinas peligrosas en el desierto Esto no se evitó, así que podría indicar algo mucho peor Me han dicho que los yorjas se osaban bien examinar las cosas Depende Ay, ayudarla Ay, esto ya es la misión del desierto Ay, ay, ay Gracias, sabía que podría contar contigo Eran nuestros salidos del desierto que vas para allá Ten cuidado ahí afuera, ¿vale? No Vámonos Tú, Nainez Ay, ay, ay ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, qué hermosa la canción En serio Como me encanta ir a automata Juegazo, la verdad Es que dice, está bellísimo Es bellísimo, man Al chile sí Ahora Creo que sí es para acá, eh Creo Ay, ay, ay Se vienen los grandes Ah, sí, mira Para acá está el desierto Ay, 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 ay ¿Qué te traes? Ay, ay, ay 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 Ay, 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 ay Sí se ve bien detallado Ay, ay, ay El bitrate bajó un buen dice Ay, ay, ay Ay, 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 ay ¿Cómo que 6,000 kilobytes? Avanzado, latencia baja Estilísticas de video FPS es 30 Tamaño de buffer Bitrate 7,000 Ay, ay, ay Ay, pero ¿Por qué el bitrate va tan mal? Hola, pa Hola, hola ¿Cómo andas, Kakashi? Ya te extrañaba ver por acá, eh Man, ve que hermoso es este juego En serio, me encanta O sea, vi eso Veo 2B, toda hermosa también que se ve Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ya, me enamoré Vámonos, vámonos Ahorita, Kakashi, vas a presenciar El por qué Ey, ¿Por qué se está haciendo? Ay, ay Ay Ostritas, lo hicimos Aquí, aquí, aquí Ahorita vas a presenciar el por qué Nosotros somos el mal Los malos Espérate, espérate Se me fue, se me fue Ahí Hostia, aquí va Aquí, aquí, aquí aparece algo Ok Ok Ya sabía Es que nos hacen ver como los buenos Pero ahorita van a entender por qué no Es que n современное ¿El universo no está terrible? La iglesia es siempre Es que no 都 Bengal No tiene Claro Este es en plano No puedo hacerlo Oh no, la verdad Creo que hasta se ve mejor Que antes Se ve hermoso No puede ser Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Uno, dos, uno, dos. Genial de la voz. 나 el nombre de ellos. Aja Si, ábrela porfa Lo necesito ahora mismo Pero, ¿qué le dice? ¿Qué era pirada? Star-Golf ¡Ay! Que no se note que más uso Ok, nada de hacerse los héroes Es que en serio me asustó No me lo esperaba Ay, ay, ay Vámonos, vámonos Ya sí Ey, ey, siempre me pregunté ¿Qué había aquí? Ah, no, sí había pasado lo atrás Ahora, gente, van a presenciar el porqué En realidad somos los malos Ay, ay Nainez, tú puedes, ¿verdad? Ay, ay, ay Uf, cómo me encanta esta parte Me gusta cómo se ve el desierto Zona desértica Esto, 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 ¿qué va a hacer? Esto, qué va a hacer Esto, ay, qué bendición Zona desuberimos, ¿no? La verdad, me encanta Me encanta este juego Y un buen Es enorme el mapa No me había dado cuenta Solo que no sé a dónde tenía que ir Creo que me fui para acá Es que, a ver Ay, no, así no era Tenemos cinco puntos de encuentro Ponemos acá, acá Acá, acá Y acá Ok, ese es nuestro destino actual, ¿no? Que es acá Ya ves, hablan, hablan, hablan No, no, así no Sorry, mi bro Tenía que matarte Nada personal A ver, a ver, a ver Hay que ir, hay que ir Ahora Hay que ir a las demás localizaciones Ah, que no se abre el mapa, sí A ver A ver, vamos a hablar de allá Sí, yo recuerdo que antes fui a la de allá No nada Me encanta este mundo todo hermoso Hostia Un cinematográfico, la verdad Hoy, ayer, hola Ah, están aprendiendo a hablar Hostia, pero tampoco me maten Ay, ay, ay Oye, son un buen Vean el minimapa Ay, ay, ay Terminar enemigo Hey, ay, yo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Literalmente no dejamos nada A ver, tenemos que ir recorriendo todos estos lugares, ¿no? Aquí al parecer hay un enemigo, no sé dónde ¡Ah, ya le toque esto! ¡Ojo, guardado rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos a la obra de la maniobra! ¡Ay, ay, ay! ¡Oye, pero no es aquí! ¡Ahí está! ¿Tak? Ok Ok De hecho A ver, a ver si lo van comprendiendo ¿Verdad que está chido el Fortnite? No sé por qué No sé por qué me puso que es Fortnite Pero algo bien Ay, 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 ay Bueno, ya Fortnite es cualquier cosa, ¿verdad? Ay, no Literalmente Fortnite podría hacer esto Literalmente Fortnite se tomó en serio la frase de Barbie No puede ser lo que quiera hacer Ay, ay, ay Ay, 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 ¿qué es eso? ¿qué es eso? Ay, ay, ay Ok, no es porque me dejaron un montón de cositas, pero Ay, ay, ay Esto es en Creativo 2.0 porque se ve tan bien Literal, sí, 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 de hecho sí, ajá Por eso tiene estos gráficos hermosos Que es el Creativo 2.0 De hecho este es el nuevo mapa del Bar El Royale Te lo presento Ajá, este, este, ya, ya Este, este, fue filtrado y me lo pasaron ¿Verdad? No, tiene miedo Siezель, sí, significa ¿Verdad? Verdad, sí, significará Le persthank sí significa ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Vámonos para acá! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, muchachos? ¿Verdad que sí? Epic Games ahora sí se lució, la verdad. No, sí, canceló fuera verdad. A ver, vemos el mapa. Ah, pues ya solo queda acá donde... ¡Ey, ey! ¿Cómo lo marco? Ahí está. Aquí es donde literalmente todos se dan cuenta de que son dos malos. ¡Mmm! ¿De aquí a qué llego? ¡Ah, me pasé! ¡Tú boludo! ¡Uy, este random! Buenas, gente. ¡Muere, corre, corre! ¡Temible! ¡Ay, el chapó! ¡Es que es eso! ¡Es eso! ¡Ey, por qué llero le da... ¡Ah! ¡Hostia, hostia! ¡Al fin pasamos al otro lado! Residencia desierto... Residencia desierto. Man, es que qué hermoso se ve. Sí, esto es... A ver, a ver, a ver... No, a ver, a ver... ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡No! ¡Ay, 2B! No creía que hiciera así. ¿Puedo volver a subir? Sí puedo volver a subir Ok, ya dos ve Ay, ay, ay Ojo Ay, quería hacer eso Pero ya era sencillo Ah, el chile que bellísimo se ve Siempre pensé que decía Lady Juan Que tanto ataba a acampar de boludos Ay, lo, le cayó encima la besa Ay, 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 ay Pues dice guardadlo, espero si sea cierto Ay, ay, ay Ay, 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 me querían agarrar ahí Otra Aquí va a estar el enano ese Quiere correr, quiere escapar Ay, como que objetivo Ay, dice hola que tal No, no, quiero matarlos, ya quiero matarlos Nainez, ven para acá Ay, ay, como llamo a Nainez Tenible es matar, ay, nos tienen miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Se muere, como dice, ah, por aquí no, se equivocó, qué lindo. ¿Cómo que qué? ¿Tienen conciencia, Nynes? ¿Qué acaso no ves? Literalmente es lo que nos quieren decir desde hace un vuelto. No, 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 no. Debo correr, debo correr. ¡Ay, ay, ay! Oh, ahora jugamos así. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Ay, 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 hay un muerto, ay, 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 hay un muerto. No puedo hacer nada. ¿No puedo? No, no puedo. Ahora sí. ¡Ah! Eso no me podía haber matado, o sea. ¡Vean, vean esto! Si tienen sentimientos, es lo que más tienen. Lo único que quieren es poder sentir como cualquier otra persona. Ey, 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 que me atacan. Hagan el amor, no la guerra, muchachos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Lady Juan, cállate! ¡Otia! ¡Ay! ¡Otia, otia! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey, me cambiaron mi post virtuoso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, que momento! ¡Van, son un buen! ¡Para, para, para, para! ¡Pá, pá, pá, pá! ¡Pá, pá, pá! ¡Oh, papá! ¡Papá! 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 ¡Ah! ¡Se lo puedo! ¡Hey, muchachos! ¡Se viene! ¡Se volvieron locos! ¡Oh, no! Siempre me impresionó Esta es tan genial Ey, antes no había escuchado eso ¿Qué Star Wars dice? Y así los robots crearon Una nueva vida Eso se ve demasiado mal Ey, ey, ey Crearon su propio Yorja Aviso Ay, ay, ay Oye, espérate Es nueva vida y lo estamos atacando No creo que eso sea buena idea Pero tú dale, 2B, tú dale, tú dale Confía en ti Ay, ay, ay Por qué luchar Es que no quieren luchar ¿Por qué luchamos? Nainez, no lo hagas Ah, Fuerzas quiere que peleemos ¿Cómo se tropieza? No quiero luchar, ok, a ver No, no, no Nainez, Nainez, Nainez Nainez, no Nainez, no Es nueva vida y es lo primero que se te ocurre Nainez, no Es un androide, pero Es un bebé literalmente ahorita Y lo que estamos haciendo es Básicamente Enseñándole los malos pasos Está, está, está aprendiendo Ay, ay, ay Ya aprendí a esquivar No puede ser ¿Qué es esto? Ay, ay, ay No sabía que había escudos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Siempre que hace eso va a atacar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ok, ya me la sé Ya me la sé Dale, 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 dale Oh no Se teletransportó el encuerado No, no tiene Como dijo Botas en un capítulo No tiene Ay, ay Pará, pará Muchacho Pará, pará Yo no puedo hacer eso Hola, hola Muchachos ¿Qué fue eso? ¿Dónde está? Ay, ay Ahí está Ahí está Ay, ay, ay Man, es demasiado fuerte Está Está evolucionando Conforme pelea con nosotros No le estoy dando Qué boludo Ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ya casi Ya casi Ya casi Ya casi Muchachos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey, ey! ¿Qué me esquivas? Dale, 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 dale ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué hizo? ¿Teletransporta? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Ah, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué agroba, qué agroba! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ahora sí da miedito! ¡Dale, dale, dale, Nainez! ¡Es nuestra última oportunidad! ¡Ey, ey! ¡Se está volviendo negro! ¡Ay, qué bendición! ¡Se logró! ¡Ey, ey, ey! ¡Sí, es una máquina como ustedes dos y la acaban de matar! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ey, ey! ¡Ó! ¡Sí, ahora es más agresivo! No, llora por su propia muerte Algo bien Ay, ay, ay Empieza la canción épica Por ese agujero ¿Y cómo subimos? ¿Cómo subimos? Nainez, dime cómo subimos Por aquí, por aquí, por aquí Ay, 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 ay Ay, 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 ay Amo esta canción De persecución, es tango Es un niño sano Ojo, logro ¿Qué narices acaba de pasar? Ni yo lo sé Ok, tendremos que informar sobre esto Eh, no, crucemos por ahí ¿O sí? No te creas, si me muero Nainez Ay, vi que se aventó Y yo de Ok, tenemos que ir para allá Ok, volvemos con el Eh, Juan Es que pensé que en la canción Dice Juan Hola, ¿y eso? Hola, hola Es súper fuerte No, vamos a 2B Es tan fuerte Ay Este es random Ay, ay, ay ¿Y se volvieron agresivos? Están aprendiendo nuevas formas Ay, 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 ay Pará, pará, pará Ahí está Ahí está Ahí está Ahí estamos Vámonos Bueno, ¡yo viva ¿Dónde está la señora Juan? ¿Dónde está la señora Juan? ¿Dónde está la señora Juan? ¡Llamo la música de Nier Automata! La banda sonora es tan... Perfecta ¡Hostia! ¡No, Nainez! ¿Qué le pasa a este suicida? ¡Baby Juan! ¡Tenemos que correr! ¡Ojo, ojo! ¡Ya vamos a cambiar! ¡Uh! ¡Se viene! De hecho, sí ¿Cuál próximo movimiento? ¡No, seguir luchando! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, acuérdense! Las cosas que yo elija, afectarán el final del juego ¡Ah! 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 Ay, no puedo subir por ahí Qué asco No sé ni por dónde estoy yendo Uy, 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 uy Empieza, empieza, empieza ¿Tú qué me ves? Tengo que correr, que no ves que están en peligro mis amigos Amo la canción, en serio Ay, 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 muchachos, ay, ay, ay Sí También acertaste Eh, no sé Pero ese no es un problema, Ayros Sí, lo que ella dijo No mal, Spiderman Ey, no, estoy yendo al lado Ay, pero para allá no puedo ir Entonces, qué rayos hago aquí Era broma, que no era para acá abajo Creo Ay, sale el lagarto, sí es cierto, el de Spiderman Ey, 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 ey Muy cerca, ¿no crees, Nenis? Es aquí, pero no puedo cruzar ¿Es en serio? ¿Cómo cruzo, cierto? No, entonces sí es por aquí Pero no entiendo cómo cruzar ¿Será por aquí? No Ey, aquí sale el payaso eso Ojo ¿Este es otro lado? Ah, no sabía que eso podía ser Lol, ¿dónde estoy? Qué goto se ve esto, pero Man, qué hermoso se ve esto Ay, ay, ay Ey, ey, ¿ahora por qué se ve tan feo? ¿Qué es esto? Es como un... ¡Lol! Ay, ay, ay Ay, ay, ay No, hasta que arregle mis problemas con el internet Literalmente es el Disney Es el Disney World Ey, pero ya, cosa esta, guarda, por favor Bueno Ah, ok Ahí está, ya me deja guardar No, me deja guardar Lol, es que todavía no quiero ir Todavía no quiero ir Porque literalmente En acá, en la pantalla de acá No se ve tan chido Como yo lo veo Lol, el Disney No se ve tan chido 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 No se ve tan chido